Bienvenido a la tarde, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes para vos. Bien, Colo, te escucho entrecortado. Me parece que la comunicación no es buena, ¿eh? A ver, ahí. Ahí está, ahí va mejorando. Ahí va un poco mejor. Bueno. Con imagen, Colo. Estamos con imágenes, estamos en la ruta provincial número uno, estamos con Pablo Ceguesos, quien es el ex administrador de Vereda Provincial. Bueno, Pablo, gracias por estos minutos, gracias por esperarnos. Para hablar de la ruta provincial número uno, algo que, bueno, que te encargas vos por cuatro años, esta y muchas obras en la provincia, pero esta puntual, porque es un corredor muy importante para la costa y también para lo que lleva hacia el norte provincial, ¿no? Gracias por estos minutos, Pablo. ¿Qué nos puede decir por esta paladización justamente de la obra? Bueno, la verdad que preocupado, ¿no? La ruta uno es la ruta en este tramo, es la ruta que tiene más tránsito de la provincia de Santa Fe después de la autopista. La primera viene de la autopista de Santa Fe, Rosario, y después viene este tramo de ruta uno de Santa Fe a San José del Rincón. La verdad, una obra que nos costó muchísimo terminar, fue una de las primeras órdenes que recibí el ingeniero Lipsch y que terminemos, por lo menos, la doble traza de la ruta uno, que lo pudimos hacer, cuatro o cinco meses de gestión, y después, bueno, todo el proyecto de las colectoras, la licitación y la puesta en marcha, que estaba toda la discusión con el gasoducto, si o no, finalmente la obra se pudo iniciar, está muy avanzada, pero bueno, lamentablemente vemos cómo está paralizada, totalmente parada, como el resto de las obras en la provincia de Santa Fe, no tenemos una obra, una sola obra vial que esté en marcha, digo, realmente no es necesario, no era necesario paralizar una obra, si uno ve que está con pocos fondos, puede dilatar la manera de hacerla, puede ocupar mano de obra, nacer alcantarillado, que hay que hacer muchísimo aquí, y suspender la ejecución de carteta, hay muchísimas alternativas, digo, lo peor que uno puede hacer es paralizar una obra, porque después se ponen en riesgo las garantías, después hay que retomar el contrato, y bueno, lamentablemente este ejemplo se repite en los 19 departamentos de la provincia. Escucha al gobierno actual, escucha a la ministra, a la ministra actual, y dice que la responsabilidad justamente es el gobierno que pasó, que la responsabilidad de ustedes, y por eso que prácticamente 100% de las obras están paradas. Sí, pero eso no es así, imagínate que nosotros nos fuimos con todas las obras en marcha, obviamente en un contexto nacional muy difícil, pero la verdad que el gobierno actual tenía y tiene herramientas para seguir con la obra pública, nomás tenía ya la posibilidad de cheque de pago diferido por más de 2.000 millones de pesos, tiene un presupuesto aprobado para vialidad provincial para el año 2020, más de 1.000 millones de pesos por mes, toda la deuda que se dejó de vialidad provincial, que equivale a un mes y medio de certificación, solo un mes y medio de certificación, es del orden de los 1.000 millones de pesos, o sea que con lo que se ahorró en diciembre ya podrían haber pagado toda la deuda y seguir trabajando. La verdad que es una decisión política, una decisión política de que queremos toda una provincia detonada, que la verdad que no es así, es una de las provincias más fuertes de la República Argentina, somos las provincias menos endeudadas, es la provincia que... ¿Usted cree que es un método que tienen esos para amenazar y llegar a que aprueben justamente la emergencia? Sí, por supuesto, y nos tienen a todos rehenes, bueno hay 5.000 familias que han perdido su trabajo en la UOCRA y eso no lo ha detenido. O sea, no han tenido problema que 5.000 familias pierdan su trabajo, empleado de la construcción, imagínate que menos problema le va a ser paralizada una obra, menos problema le va a ser que se fundan algunas empresas, una decisión muy firme, lamentable, no compartimos, la verdad que no lo compartimos, la provincia de Santa Fe tiene muchísimas acrencias al gobierno nacional, realmente es una provincia muy bien parada, muy bien posicionada, le hemos dotado el presupuesto para que sigan andando, nunca me lo imaginé, yo realmente pensé otra cosa, pensé que al contrario, que se iba a seguir con el plan de obras viales, es fundamental para todo el interior de la provincia, es fundamental para la competitividad, es fundamental para el desarrollo, pero bueno, se ve que han primado otro tipo de visión política, otro tipo de intereses, otro tipo de política. El 27 de agosto fueron las elecciones, las PASO a nivel nacional, y después de ahí es como que vimos otra provincia nosotros, ¿creen que los resultados por la Macri, que era el presidente actual en ese momento, se le daba muy por debajo de Fernández y que era prácticamente el alcanzante, creen que eso fue el detonante justamente para que ustedes dejen de recibir, bueno, algunas cuestiones que tenían que venir de nación y esto va a perjudicar muchas de las obras. Por supuesto que sí, por ejemplo, solamente los fondos de la caja de jubilaciones, no estaban en el presupuesto 2019, son 5.000 millones de pesos que el gobierno nacional le tenía que dar a Santa Fe, le pagó a Córdoba, por ejemplo, y no le pagó a la provincia de Santa Fe. Ni hablar de la escapada del dólar, que encarece los precios de las obras, ni hablar de, bueno, del IVA, se sacaba una serie de impuestos que repercutieron también en la recaudación, si no hubiera habido Santa Fe, siempre lo dijimos, no es una isla, pero es una provincia rica, potente, todo eso pudimos seguir con el plan de obras viales hasta el último día de nuestra gestión y con la confianza de todos los sectores de la construcción para seguir avanzando, pero bueno, ustedes saben que durante toda la transición no hubo diálogo con el actual gobierno, no los quisieron recibir, eso ya es una señal importante, es una señal de falta de diálogo, es una señal de falta de acuerdos, es una señal de falta de proyección para futuro. Bueno, ahora estamos pagando las consecuencias de esas decisiones políticas, ¿no? Muy bien, presidente de la Cámara de Diputados, quien tiene su poder gran parte para justamente cambiar el rumbo de lo que está pidiendo hoy por hoy el equipo de Omar Perotti, que es aprobar la emergencia económica, se ve todo muy difícil, porque cree que no es necesario para Santa Fe, usted con respecto al tema de obras, al tema de rutas, cree que cree lo mismo, cree que hoy por hoy Santa Fe no necesita aprobar una emergencia. Nosotros podemos trabajar sin ningún inconveniente en una ley de consenso, hay algunos puntos que para nosotros son irrenunciables, y hemos hecho una propuesta, en esa propuesta que estamos reforzando, obviamente la obra pública, porque sabemos el motor que es, y la necesidad de infraestructura que tiene esta provincia, así que eso lo estamos reforzando en nuestra propuesta de modificación de la ley, estamos reforzando también un fondo especial para comunas y municipios, porque también ellos necesitan ser reactivados, y lo que no vamos a hablar de ninguna manera es que se utilicen bienes de capital para gastos corrientes, lo que es bienes de capital, hay una parte del presupuesto que son bienes de capital, esto que es equipamiento e infraestructura y obra, y lo que el proyecto del gobernador Perotti prevé es poder utilizar estos fondos, que son para bienes de capital, en gastos corrientes, y eso es lo que es un contrasentido, porque imagínate que, si la obra está parada hoy en día, imagínate que si encima le sacan los fondos que se le dotó para el presupuesto de 2020 para gastos corrientes, realmente no es necesario, por supuesto que podríamos acompañar una ley razonable, una ley que no vulnere los derechos de las instituciones parlamentarias que tenemos en la provincia, bueno, y la ley está en senadores, o ellos tienen la primera responsabilidad de llegar a un acuerdo y después pasaría a diputados, pero no se olviden que la mayoría en el Senado es del PJ, o sea que es un contrasentido, sí que somos la oposición los que estamos en contra de la ley, porque hoy por hoy la tiene el Senado de la provincia de Santa Fe, con una mayoría también de peronismo, también hay mucho ruido con los senadores que también ven como sus proyectos para sus departamentos, que son válidos, que son importantes, que ayudan a un montón de localidades, también se irán disolviendo ante este capricho, ¿no?, de paralizar absolutamente toda la provincia de Santa Fe. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Bueno, Pablo César, quien es el ex administrador de VLDA provincial, hablando de la ruta provincial número uno, que está normalmente paralizada, como todas las obras de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, habló de esta, pero también de todo lo que está ocurriendo a nivel provincial, que dice que Santa Fe es autosuficiente, que se podría realizar la obra, o por lo menos se tendría que haber interrumpido, que se tendría que haber seguido con la obra, y no dejar a 5.000 obreros, como recién lo decía, 5.000 obreros sin trabajo. Sí, Pablo, son 5.000 obreros y 5.000 familias, ¿no? La verdad que el número es altísimo. Y por ahí, esto también, a ver, deja sin trabajo a estos obreros, con las deudas en las constructoras, pero además también hay muchos que... Esto, a ver, en algún momento lo vamos a ver también reflejado en nosotros, por la falta de mantenimiento en rutas, por ejemplo, dentro de lo que habló Cegueso también, y hablar donde estás vos en ruta uno, Colo. Y es lo que decía, porque la ruta, hay que... A las rutas, la ruta que es importante es que necesitarla continuamente para hacer los trabajos que no se mejoren. Y que no se... A ver, tener que mantenerla. Y esto también es importante. Hoy teniendo todas las obras para el CAC, y quizás en algunos meses veamos algo, ya que lo veíamos, hay diferentes rutas, en autopista, ruta uno, las que tenemos nosotros cerca, y debemos empezar a deteriorar, si es lo que no queremos también. Sí, bueno, que recién ha aportado a Pechu también, ¿no? Este, cuando esto se deteriora, repararlo es el doble, digamos. Si no tenés un mantenimiento, después tenés que empezar de cero, ¿no? Entonces es mucho más caro. Bueno, Colo, veremos a ver, ojalá que esto pueda revertirse en algún momento, ¿no? Desde la provincia tendrán sus argumentos, porque acá siempre están las dos campanas, en todo esto, desde que ha comenzado el nuevo gobierno, en todos los ámbitos y en todos los ministerios. Ojalá, digamos, que ojalá que vuelvan a sus fuentes de trabajo, ojalá que los 5.000 obreros puedan volver a trabajar, que es lo más importante, y después también para todos los ciudadanos, tratar de tener el mantenimiento adecuado, en ruta sobre todo, ¿no? Que es muy importante para la seguridad vial. Colo, ¿algo más? Acá escuchamos, sí, es como solamente agregar o remarcar lo que dijiste vos, que acá escuchamos a las dos campanas, escuchamos a Frana, ante el gobierno provincial, escuchamos Cegueso, el gobierno que dejó, y en el medio, y en el medio los obreros, y en el medio las personas que viven en los lugares afectados. Sí. Colo, hasta luego. Hasta luego. Bruno Ballesteros, desde el...